Predicadores cristianos anuncian la gran noticia, todos se salvarán. ¿Es una nueva luz o una apostasía postmoderna? Ellos dicen, si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué no lo hace? ¿Es que no puede? ¿No lo consigue? ¿Ha fracasado Dios en su deseo de salvar a todos? ¿Puede un Dios de amor destruir a los pecadores con fuego? Preguntas importantes, ¿tienes ya una respuesta? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? El universalismo es una corriente filosófica que nada tiene que ver con la Biblia. Pero en este vídeo hablamos de la enseñanza que dice que todos se salvarán y que Dios no destruirá a nadie. Según esta doctrina, al final de los tiempos todos son resucitados y ceden al amor de Dios, se arrepienten y se entregan a Jesús. Esto no conlleva perpetuar el pecado ni tampoco salvar a nadie contra su voluntad. Todos viven una conversión sincera. Tienen una experiencia salvadora con Cristo. Son perdonados y su carácter es transformado. Así que a esta enseñanza le llamaremos aquí universalismo cristiano. Quiero destacar primero que Dios es amor. Así lo creo y así lo vivo. Y al preparar este vídeo presento esos textos que nos enseñan la destrucción de los perdidos. No es un tema que me guste. Nadie quiere que la gente se pierda y muera. Pero así está escrito. No es que yo quiero presentar a un Dios castigador. No, pero en este tema es necesario mostrar estos textos. ¿De acuerdo? Vamos allá. El universalismo cristiano se basa en varios textos bíblicos que estudiaremos, pero sobre todo en cuatro argumentos, digamos, filosóficos, que nos conducen por un razonamiento a una conclusión. Cuatro argumentos filosóficos que vamos a analizar ahora. El filtro de Jesús. Los universalistas cristianos dicen que toda la Biblia debe ser pasada por el filtro de Jesús, que es amor y perdón. Con esto quieren decir que cada vez que tú encuentras un texto bíblico que enseña que Dios destruirá a los perdidos y a los demonios, debes reinterpretar ese texto de otra forma para que no diga lo que dice y para que diga lo que no dice. Si el filtro es Jesús, ¿qué Jesús? ¿El Jesús imaginario, 100% perdonador? ¿O el Jesús real, el de la Biblia, que salva a los que buscan el bien y condena a los que buscan el mal? Jesús tiene mensajes de perdón y mensajes de destrucción del pecado, como pasa en el Antiguo Testamento. Jesús desea perdonar, pero también anuncia el fuego que destruye el mal para siempre. Es necesario que destruya todo lo malo, el egoísmo, el sufrimiento y la muerte. Por amor debe actuar con firmeza y resolver esto para siempre. Yo deseo que lo haga, yo le pido que lo haga. Jesús no es un Santa Claus que solo trae regalos. El Jesús de la Biblia enseña que perdonará al trigo y destruirá la cizaña. No podemos ignorar este aspecto de Jesús. Lo veremos en esta batería de textos. Así es, Él te ofrece un salvavidas, pero si tú lo rechazas porque prefieres el mal, entonces ya no hay quien te salve. Juan 15, 6 El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. En los Evangelios podemos preguntarle a Jesús, ¿Vas a salvar a todos? Y Él responde, Mateo 7, 13 Amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 13, 49, 50 Así será el fin del mundo. Y así podríamos seguir y seguir por mucho tiempo. Te dejo algunos textos aquí escritos en la pantalla. A veces son parábolas, como aquellas cinco vírgenes que entran en la fiesta, y las otras cinco que se quedan fuera. Otras veces son afirmaciones categóricas, del tipo de Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, Y otras veces es de forma indirecta, como con el pecado contra el Espíritu Santo, del cual Jesús dice que a nadie le será perdonado. Mira cómo lo dice. Pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Esto significa que hay personas que no serán perdonadas nunca, porque siempre rechazan el perdón. Pero también nos informa de que estos perdidos tampoco serán perdonados en el mundo venidero, por si hubiera alguna duda. Efectivamente, el filtro es Jesús. El filtro de toda la Escritura es Jesús. Pero el Jesús de los Evangelios, el verdadero, que no cree en el universalismo cristiano. Jesús nos advirtió que vendrían falsos cristos. Pues ese Cristo que no destruye, ese Cristo que no condena y que salva a todos, hombres y demonios, ese es un falso Cristo, atractivo, pero falso. Segundo, si Dios es amor, no mata. Primera de Corintios 13, del 5 al 8, dice que el amor todo lo sufre y todo lo soporta. No se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Los universalistas dicen que Dios es amor y, por tanto, Él no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo soporta y, por eso, no destruirá a los perdidos ni a los demonios. Y ese amor nunca deja de ser. La Biblia enseña que Dios ama a todos, pero respeta su decisión. Él destruirá todo el mal de este mundo para conseguir una humanidad perfecta y feliz, como el cirujano ante una pierna gangrenada. Desea salvar lo que pueda, pero sabe que debe cortar lo malo, debe amputar para salvar la vida. Así también, Dios, por amor, debe actuar con decisión, destruir lo malo para salvar la vida. Por eso, Dios, aunque destruya vidas, sigue siendo amor, porque su objetivo es bueno. No podemos echar la culpa a Dios del problema que hemos creado nosotros. Lo que Él hace es solucionarlo. En la cruz, nos demostró cómo es Él, cómo es su amor. No debemos ahora desconfiar de Él. Mejor creer, aceptar lo que está escrito en la Biblia. El amor de Dios, también podemos llevarlo al extremo. Podemos ser extremistas del amor de Dios, al punto de torcer la Biblia en esa dirección. Lo que yo veo en la Biblia es que Dios es justicia y misericordia. Las dos cosas, ley y gracia. Los extremistas de la justicia creen en el infierno, un tormento eterno. Pero los extremistas de la gracia proponen la salvación de todos, aun de Satanás. La enseñanza de Jesús no acepta ni un extremo ni el otro. Dice, no a la justicia llevada al extremo. Y dice, no a la gracia llevada al extremo, ni a la salvación universal. Porque Dios es las dos cosas, justicia y misericordia. Tercero, por ley, Dios no puede matar. En el decálogo, Dios manda, no matarás. Los universalistas cristianos argumentan, Dios es santo y no puede quebrantar sus mandamientos. Dios no roba, no codicia, no miente, no adultera. Entonces tampoco mata. Tampoco puede matar a nadie, porque iría en contra de su ley. Por lo tanto, Dios no destruirá a los perdidos. Sería un pecado. Yo respondo a esto con cuatro razones. Primera, no mentirás. Efectivamente, Dios no puede ir en contra de sus mandamientos. Por eso, tampoco puede mentir. Y si ha dicho que va a destruir a los perdidos, pues así lo hará, porque Dios no puede mentir. Iría en contra de su propia ley que dice, no mentirás. Por tanto, con la misma lógica de los universalistas cristianos, es imposible que todos se salven, porque Dios no puede mentir. Segunda, la motivación de Dios. Dios no mata como matan los hombres. No tiene nada que ver. La destrucción de los perdidos no es un pecado. Es el fin del pecado. Si una acción es pecado o no, depende de la motivación. Y la motivación de Dios, al destruir el mal, es buena. Lo que quiere es conseguir un mundo sano y perfecto para la eternidad. Y eso, no quebranta el mandamiento, no matarás. Como pasó en la conquista de Canaán, los israelitas luchaban batallas, había muertos, pero eso no quebrantaba el mandamiento, no matarás. Había una razón. Está claro que no quebrantaba el mandamiento. Después de exterminar a toda una ciudad, no habían pecado contra los mandamientos de Dios. No te das cuenta de que aquí pasa igual. Lo mismo pasará con el fuego de Apocalipsis. En mi pueblo, unos niños mataron a un gato por diversión. En otro lugar, una mujer llora. Llora porque está llevando a su gato enfermo para que el veterinario le dé una inyección letal. En los dos casos, se mata. Pero solo uno es un crimen. Porque la motivación, aquí, lo es todo. Motivación de amor o motivación cruel. Y Dios tiene la mejor motivación que puedan existir. En todo lo que hace, Él es santo. Aunque algo te parezca extraño, tú puedes confiar en Él que sabe lo que hace. Es sabio confiar en Él. Se llama fe. Tercero, situación excepcional. Dios tiene que resolver el problema de la muerte y del sufrimiento. Y hará lo que sea necesario para conseguirlo. Por nuestro bien. La Biblia dice que usará la fuerza. Y yo le doy gracias por ello. Estamos en una guerra. Tenemos una situación excepcional. Que requiere de Dios una actuación excepcional. Cuarto, Dios es diferente. Además, no podemos aplicar a Dios las leyes de los hombres así, tal cual. Porque Dios es diferente. Un ejemplo. Dios el Padre condujo a su Hijo a la muerte en la cruz, ¿verdad? ¿Fue eso un asesinato? No. ¿Fue un crimen? No. Porque Dios es diferente. Él no tiene pecado. Él no es egoísta. Él es santo. Todo lo que hace es para bien. Otro ejemplo. ¿Es Dios inmortal? Sí. ¿Y Jesucristo era Dios? Sí. Entonces, si Jesucristo era Dios, era inmortal. ¿Cómo es que murió en la cruz? Y aquí, si aplicamos la misma lógica de los universalistas, la conclusión es que Cristo no murió, porque es inmortal, es Dios. Y así nos metemos en un lío filosófico sin salida por no entender que Dios es diferente a nosotros. Los seres celestiales. Los seres celestiales son diferentes. Y si Dios el Hijo quiere hacerse un ser humano mortal, pues se hace un ser humano mortal y muere. El mandamiento no matarás fue dado para frenar la crueldad de los hombres. ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? Nada. Absolutamente nada. Dios está en otra órbita. Él es el creador. Y nosotros, seres creados y estropeados. Él es espíritu. Él es totalmente diferente. Él puede destruir a los perdidos. Y sigue siendo santo porque hay una buena razón. Debemos entender que Dios no está atrapado por las leyes de los hombres. Porque sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más elevados. Están fuera de nuestro alcance y de nuestro juicio. Como dice Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si la Biblia dice que Dios destruirá a los demonios y a los perdidos. La postura sabia es creerlo. No cuestionarlo. Porque la Biblia lo enseña así insistentemente. Cuarto. La segunda oportunidad. El universalismo cristiano enseña que todos tienen derecho a una segunda oportunidad. A vivir otra vez. Este argumento filosófico se basa en que algunos vivieron con Jesús y fueron impactados. Mientras que otros nunca han oído hablar de Jesús. Unos vieron milagros. Mientras que otros no. Y estarían en desventaja. Por ejemplo, el apóstol Mateo convivió con Jesús y fue impactado. El centurión vio a Jesús en la cruz y fue impactado. Pablo recibió la visión de Jesús y fue impactado. Pero hay muchos que no saben de Jesús ni de la Biblia y no son impactados. Necesitan una segunda oportunidad. Una segunda vida donde sí verán a Jesús y serán impactados y se convertirán todos. Este argumento tiene dos grandes errores. Uno es que muchos fueron impactados por milagros y no se convirtieron. Muchos escucharon a Jesús y no quisieron cambiar. Muchos le vieron colgado en la cruz y no se convirtieron. Porque no depende del impacto que recibas, sino de ceder al Espíritu Santo en tu corazón. Y eso Dios lo provee para todos los habitantes de este mundo. Dios habla al corazón de todos. El impacto presencial no implica la conversión. Veamos cómo lo muestra la Biblia en la siguiente batería de textos. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús afirma que los que rechazan a Dios, aunque les avisara un ángel del cielo, no cambiarán. Muchos vieron al amante Salvador muriendo en la cruz y no creyeron. Los sacerdotes y fariseos siguieron empeñados en su rechazo. Ananías y Safira vieron muchos milagros de los apóstoles. Vieron los dones del Pentecostés y fueron impactados. Y aún así, no se convirtieron. Cuando Cristo murió, los sacerdotes vieron el velo del templo rasgado en dos, de arriba a abajo. Vieron el fuerte terremoto, las tinieblas densas. Fueron impactados y no quisieron cambiar. Cuando resucitó Jesús, los habitantes de Jerusalén vieron a muchos creyentes resucitados que daban testimonio. Fueron impactados, pero muchos no quisieron cambiar. Los israelitas que salieron de Egipto vieron grandes milagros. Diez plagas en Egipto, el mar abierto, una columna de fuego, el maná. Sin duda fueron impactados, pero después querían apedrear a Moisés y volver a Egipto. Ser impactado no es ser convertido. Ver un milagro produce una fuerte impresión, pero sus efectos desaparecen pronto. La conversión es otra cosa. Giafi vio muchos milagros de Eliseo y fue impactado y se decidió por el mal. Balaam fue profeta, tuvo visiones, sintió el espíritu, Dios le habló. Sin duda fue impactado y se decidió por el mal. Incluso trató de destruir a Israel. Los hijos del profeta Samuel tuvieron la enseñanza de un gran profeta todos los días. Vieron milagros, pero decidieron el mal. Junto a Jesús, en la cruz, había dos ladrones. Uno viéndole en la cruz se convirtió y el otro también viéndole en la cruz no se convirtió, aunque vio el terremoto, las tinieblas y escuchó al centurión decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dime, ¿qué más necesita ver ese ladrón? Estos dos ladrones nos representan a todos. Aún viendo a Jesús con sus propios ojos, unos piden perdón y otros le desprecian y maldicen. Unos se salvan y otros se pierden. Así que no pienses, ese hombre, si hubiera visto a Jesús, se hubiera salvado. Necesita una segunda oportunidad. No, porque muchos le vieron y no se salvaron. Judas estuvo tres años con Jesús. Muchas veces fue impactado por sus enseñanzas y milagros y decidió el mal. ¿De verdad crees que Judas necesita una segunda oportunidad? ¿Cuántas oportunidades tuvo? Quizá miles. Con el mismo Jesús. Hasta el último día, Jesús le besó y no sirvió de nada, porque no es cuestión de más oportunidades. Cada uno hace su decisión en esta vida y después el juicio. La Biblia enseña que vivimos la vida una sola vez y luego somos juzgados por las decisiones que hicimos en esta vida. No hay una segunda vida para decidir mejor. No hay una segunda oportunidad. Es una vida y el juicio. Tú vives una sola vez para decidir y después de eso solo quedan las consecuencias. La Biblia es categórica en esto diciendo una sola vez. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si hubiera una segunda oportunidad, imagínate las implicaciones. Ya podríamos orar por los difuntos en los funerales, ya que, según los universalistas, les queda recorrido en la otra vida y el lago de fuego es solo como un purgatorio. Pero otro día, ¿y por qué orar por ellos, si igualmente se van a salvar? Y así llegamos a un absurdo por alterar la enseñanza de la Biblia. Luz a los no creyentes. Atención ahora. Lo que voy a decir no es una herejía. Dios encuentra la forma de hablar a todos a su corazón, sin importar su religión. Juan dice que Jesús ilumina a todos los seres humanos. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La gente de cualquier país o religión recibe luz divina mediante el Espíritu Santo y todos deciden ceder a su influencia o rechazar esa influencia. Todos hacen una decisión por el bien o por el mal. Y esa decisión es la clave. Atención aquí. Pablo dice claramente que los gentiles no conocieron la Biblia, pero en su conciencia razonaron el bien y el mal y en su corazón tomaron la decisión. Dios les iluminó y ellos decidieron y serán juzgados por eso. Fíjate en estas palabras. Corazón, conciencia y razonamientos. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará. Ellos tomaron su decisión. Conscientemente ya tomaron su decisión y serán juzgados por ella. No necesitan ver milagros ni ver a Jesús en persona. No necesitan una segunda oportunidad. Creer sin ver. Además, la Biblia nos dice que debemos creer sin ver. Pero el universalismo cristiano propone que en la segunda oportunidad ellos van a ver y así al ver podrán creer. Pero la fe no funciona así. Es justo al revés. Somos salvos por la fe. ¿Y cuál es la definición de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo dice que si es por vista, ya no es por fe. Dios ha provisto para todos salvación por la fe, no por vista. La doctrina de la segunda oportunidad choca con la Biblia en todos sus detalles. El milenio Los universalistas cristianos enseñan que al fin del milenio de Apocalipsis 20, todos se arrepentirán, todos los perdidos reconocerán a Jesús como Señor y vivirán su conversión. Serán entonces perdonados y salvados. Todos los perdidos de todas las épocas, también todos los demonios, incluso el mismo Satanás, todos se convierten y reciben un carácter santo para la eternidad. Según los universalistas cristianos, todos los textos bíblicos que anuncian la condenación de los perdidos serán anulados por la conversión de todos al final de los tiempos. Esta es una enseñanza impactante, pero no es bíblica. Es una forma de predestinación en la cual está determinado que todos serán salvos y nada ni nadie podrá impedirlo. La verdad es que es una doctrina hermosa. Imagina, todos derretidos por el amor de Dios, enternecidos, todos emocionados, arrepentidos, perdonados, convertidos. Salvación universal. Maravilloso. Una idea feliz. Hermosa de creer. Yo diría seductora. Solo tienes que desechar la Biblia y ya puedes vivir en esa ilusión. Me recuerda a la enseñanza de la nueva era. Toda la humanidad toma conciencia y ahora juntos comienzan una nueva era de amor y bondad, pero aquí incluyendo a Cristo. Me parece una concesión a la cultura cristiana popular de hoy que se acerca al ecumenismo y le quita importancia a lo que está escrito en la Biblia. En el capítulo 20 de Apocalipsis es donde se explica el milenio, un tiempo especial después del regreso de Jesús. Es un tema poco conocido. Si tú quieres conocer sobre este tema del milenio, tengo grabada una explicación del milenio en solo 5 minutos, pero sólidamente bíblica. Te dejo el enlace abajo, en la descripción. El vídeo se titula La resurrección genética. Y el milenio se explica a partir del minuto 6 del vídeo. Míralo. Fíjate cómo termina el milenio en la Biblia. Destrucción total de los perdidos y de los demonios. Dice, los consumió. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Los consumió. Aquí la palabra en el original griego es katefagen. Esto significa comer, devorar, consumir, tragar. Es una destrucción. No es una purificación. Y allí se destruye el diablo también. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Insiste en que todos los perdidos son destruidos en ese fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú debes decidir si crees en el universalismo cristiano o si crees en la Biblia, porque nos enseñan lo contrario en este asunto. La creencia de que todos se salvarán puede hacer que muchos posterguen su decisión por Cristo y lo dejen para más adelante. Además, recuerda que viene la tormenta perfecta. En la tribulación habrá mucha confusión y falsos maestros. Necesitamos aferrarnos al escrito está. Y si ahora aprendemos a rechazar textos de la Biblia y a interpretarlos a nuestro gusto, quedaremos sin rumbo y en la tormenta perfecta vamos a naufragar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso, no huyas de las nuevas doctrinas, porque tarde o temprano tendrás que enfrentarte a ellas. Estúdielas con oración, sin miedo, con la seguridad de que el Espíritu Santo estará ahí y nos guiará a toda la verdad. Así, tú sabrás bien lo que crees y por qué lo crees, y podrás ayudar a otros. Aquí, en Logos TV, tenemos disponibles estudios de la Biblia de varias formas, incluso con un instructor personal online. Si quieres, también libros, todo gratis. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Los universalistas cristianos afirman que creen eso porque la Biblia lo dice y aportan algunos textos bíblicos para demostrar que todos se salvarán. Estudiamos estos textos en la parte 2 de este tema, en el siguiente vídeo. Nos vemos allá. Recibe el abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.